Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la television news, todo noticias. Hoy vamos a hablar de Facebook, la empresa por excelencia de las redes sociales, pero antes de ir hablando de esta noticia, como siempre te digo, dale like al vídeo, compártelo con tus redes sociales, déjame aquí un comentario que te parece esta noticia, si te gusta, no te gusta, si te parece interesante, si, no, y si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido de este canal, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita, para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos, para que te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias que se suban al canal. Dicho esto, continuemos. Como iba diciendo, hoy vamos a hablar de Facebook, la empresa por excelencia de las redes sociales, ya que, como todo el mundo sabe, engloba Facebook, engloba Instagram, engloba Whatsapp, engloba Facebook Messenger y Oculu y otras empresas y aplicaciones, por poneros algunos ejemplos. Pues bien, según parece, las últimas horas está haciendo noticias esta empresa, Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Muy sencillo, según parece, ha saltado un rumor, que ya veremos si será verdad o no, de que la semana que viene, en el evento que tiene Max Rakenberg dando una rueda de prensa, el próximo jueves 28 de octubre, va a anunciar un cambio de nombre, es decir, Facebook va a dejar de llamarse Facebook para llamarse de otra forma. ¿Cómo se va a llamar? Todavía no se sabe, de forma oficial, pero se empieza a rumorear de que podría llamarse Horizon Gold. ¿Y esto a qué viene? Esto simplemente viene a que es un cambio de estrategia, un cambio de estrategia comercial de cara al futuro, ya que, según parece, Max Rakenberg estaría preparando la empresa para el futuro, para dentro de 4 o 5 años, poco a poco. ¿Con qué objetivo? Simple y llanamente para ofrecer nuevos servicios. En este caso, para ofrecer una nueva plataforma, por decirlo de alguna forma, de realidad virtual. En vez de meterte, por ejemplo, en Facebook a chatear, a ver los comentarios de la gente, a ver los vídeos que sube la gente, etc., el meterte a través de un casco de realidad virtual y meterte en una especie de parque de atracciones, en una especie de parque virtual donde te podrías encontrar con tu vecino, con tus amigos, con tu familia, etc., y poco a poco que eso se convirtiera en algo habitual. ¿Esto significa que Facebook, WhatsApp e Instagram van a cerrar? No. Esto no significa que ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp vayan a cerrar, al menos a medio, corto plazo. Como digo, esto es un proyecto de larga duración, de largo plazo. Simplemente lo que está haciendo Facebook, o lo que va a hacer en este concreto Mac Trackenberg, es cambiarle el nombre, crear una nueva marca y dentro de esa mega marca, nueva marca, por decirlo de alguna forma, meter todas las marcas en el saco. En su día, esto es lo mismo, lo es lo que hizo Google. Google hace unos años, sabíamos que era Google y que tenía YouTube, tenía Google Drive, tenía, no sé, servicios, es que email, tenía una serie de servicios, pero los llamábamos Google. Pues bien, esto, Google cogió y cambió el nombre comercial y de la empresa y de la empresa y ya la empresa dejó de llamarse Google para llamarse Arfanet. Pues esto es más o menos lo que quiere hacer Mac Trackenberg. que la gente poco a poco se vaya olvidando de Facebook como marca principal de la empresa, por decirlo de alguna forma, y que se vaya centrando en ese nuevo nombre. que como le digo, oficialmente, todavía no se sabe cómo se va a llamar, pero como digo, también, todos los puntos de que se va a llamar hoy por Google, nuevo horizonte, o horizonte mundial, o algo así, por el estilo, o planetario, o horizonte planetario, o algo así. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece interesante? Si no, déjame aquí abajo en comentarios qué te parece esta noticia. Por mi parte, no más que tengo que decirte que muchas gracias por estar ahí, por darle like al vídeo, por compartirlo. Y ya sabes, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido de este canal, ya sabes lo que debes de hacer. Suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita, para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos. Para que te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias que se suben al canal. Dicho esto, nos vamos. Chao.